Noticia en desarrollo, amigo televidente, noticia importante, tiene que ver con el conflicto que mantienen los médicos nacionales con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. La periodista Marielos García tiene detalles de la última reunión entre las partes involucradas. Marielos, la escuchamos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adlan, televidente de TN Todo Noticias. Y es que ya casi un mes de esta crisis hospitalaria, este día se sostuvo la cuarta mesa de diálogo entre representantes de médicos, autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas y la Comisión de Salud del Congreso de la República, donde no se ha llegado a un acuerdo conciso, sin embargo, en esta ocasión el viceministro de Finanzas llevó una nueva propuesta. Él comenta que esta dignificación salarial se puede dar de forma multianual, es decir, que se vaya dando progresivamente cada año, porque ellos no tienen el presupuesto ahorita para poder dar este aumento en el año 2019. Escuchemos parte de la declaración del viceministro de Finanzas. La organización colectiva, no. Por eso nosotros solicitamos que se haga un análisis multianual y que se dedique la factibilidad y habilidad técnica y financiera. Y que por otro lado se vea la racionalidad del requerimiento, porque claramente todos buscamos una dignificación del servicio público, claramente es atendible una dignificación del sector salud, pero por otro lado no es realista plantear un salto de esas magnitudes por las capacidades fiscales del país. Eso es lo que nosotros tenemos y la obligación del Ministerio de Finanzas es plantear el punto de vista objetivo para poder plantear también del punto de vista realista que se puede implementar. Por ejemplo, este debate ya nos ha dado la pauta de que arrancamos con una discusión de que los médicos ganaban 3.500, pero es ganar 3.500 de base. A eso se le suman los 10 bonos mensuales más los 7 bonos anuales. Entonces ya llegamos que los médicos están en un rango de remuneración entre 8 y 22 mil quetzales. De eso habrá que evaluar también, no solo se evalúa la gestión del servicio público individualmente, sino de forma integral. Bueno, compañeros, lo que se pudo escuchar acerca de lo que comentaba el viceministro de Finanzas es que los médicos cuentan actualmente con 17 bonos. Si se da este aumento salarial al sueldo base, también se estaría aumentando estos bonos, por lo que él explicaba que no le es viable al Ministerio de Finanzas ni al gobierno poder este tipo de dignificación salarial, por lo cual se estará haciendo esta propuesta y platicando en el tema jurídico y laboral, que sería lo viable en cuanto a esta problemática. Pero por su parte, los médicos afirmaron que ellos continuarán luchando para tener estas tres solicitudes que han venido presentando desde casi hace un mes. Es parte de las declaraciones que nos comentaba la doctora Astrid Teo, que es representante de la Comisión Ad-Hoc de los Médicos. Porque todos somos humanos y somos dignos. Y eso es lo que pedimos, dignificación salarial. Y estamos unidos y continuamos unidos haciendo esa solicitud hasta que lo logremos. Bueno, recordemos anteriormente, pues ellos estaban solicitando que se empezara a trabajar en la ley de la carrera de la administrativa del trabajador del sector salud, la cual la diputada de la Comisión de Salud comentaba que ya se tiene un borrador de esta ley. Así mismo, ellos también solicitan que se modifique en el tipo de renglones que ellos encuentran del 011 al 021. Y pues la dignificación salarial que ya comentaba el Ministerio de Finanzas, que ellos tendrían que tener un presupuesto alrededor de 3.300 millones para poder dar este aumento salarial. Pues ellos continúan en discusión acerca de todo este tema. Y para el próximo martes a las 11 de la mañana, siempre en el Colegio de Médicos, se tiene programada otra reunión para poder seguir dialogando respecto a esta problemática. Alan, es la información que yo tengo respecto a esta crisis hospitalaria. Yo retorno contigo al estudio principal. Lo importante a destacar es que definitivamente continúan con el diálogo. Eso es muy importante. Ahí están las partes involucradas. Ojalá que en poco tiempo ya tengamos esa noticia para poderla trasladar al pueblo de Guatemala, que finalmente se alcanzaron acuerdos de beneficio para las partes involucradas y sobre todo para el pueblo que está esperando la atención médica necesaria siempre en los 22 departamentos. Gracias a Dios, importante mencionar, en ningún hospital público se han dejado de atender emergencias. Eso es de agradecerlo definitivamente tanto a los médicos como a las autoridades del Ministerio de Salud. De cualquier forma, vamos a estar muy atentos a esta noticia. Gracias. Gracias.